El Hippie High, señor director. Nos volvamos a ver, nos volvamos a encontrar. En la luz esconde el sol, pero siempre hay que brillar. La estrella que es mi cielo, la calor de la mitad. En la luz esconde el sol, pero siempre hay que brillar. La estrella que es mi cielo, la calor de la mitad. No es más que un rata nuevo, no es más que un bebé adiós. Adiós, 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 quizás, quizás, quizás. Adiós, 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 quizás, quizás, quizás. Nos volvamos a ver, nos volvamos a encontrar. ¡Ay, Dios mío! ¡Espectacular! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo me puse a bailar!